Esta figura de Atom Smasher nos quedó pequeña para la colección, así que nos conseguimos una bastante más grande. Quedó bien, ¿no? Ahora que Atom Smasher está de moda gracias a la película de Black Adam, te cuento la historia de esta figura de acción. Antes de McFarlane, la colección principal de DC era la DC Universe Classics. De ahí pertenece esta figura, que era un Collect and Connect, es decir, sus partes venían en diferentes cajas. Su altura era bastante más grande que un DC Universe Classics normal, pero no lo suficiente, así que nos conseguimos una más grande y poderosa. El tamaño de esta figura custom es de 37 centímetros. Bastante digna, ¿eh? Esta figura fue realizada por mi amigo Bruno Leca a partir de una figura de Masters of the Universe Classics llamada Titus, que era una figura grandota de 12 pulgadas. Lo que hizo el amigo Bruno para ganar más altura en la figura fue extenderle las piernas y los brazos y volverlos a esculpir, además de reesculpir el rostro y hacer evidentemente un repintado. ¿Quieres customs? ¿Quieres reparación de figuras? Busca a Bruno en Criterio Coleccionables.